...arvejas o chícharos partidos y por supuesto, como siempre, las siempre vivas. Ellos se autodenominan la banda que nunca dejan de tocar música. Nosotros decimos banda de honor del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. RCTV Venezuela. RCTV Venezuela, una vez más. Felicidades venezolanas. Un saludo especial a mi colega, amiga, Ángela Tielen, que tal vez esté sintonizando desde Venezuela. RCTV of Torrance. Después de esta banda de desfile, nos viene la ciudad de Torrance. Banda de desfile del Distrito Escolar de Los Ángeles, 350 músicos. Representando más de 750.000 estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. La 35ª vez que se presentan en este desfile. 35 años consecutivos de presentación. Ahora sí, la ciudad de Torrance. California Saluda A